esta bien el humo paso al lado mio, paso al lado mio y no me vio paso al lado mio y no me vio, paso al lado mio y no me vio el humo no me vio ah si me vio me estaba buscando, me esta luteando, me esta luteando izquierda ojo que esta ahi, tiene escopeta ahi buenisimo eh buenisima buenisima